Información de servicios a esta hora, a ver, jubilados nacionales a esta hora, ¿cuál es la información? Los beneficiarios que cobran hoy son los que tienen haberes que superan los 3.670 pesos terminados en 8 y 9. Bueno, vamos con la prestación por desempleo. Hoy cobran los terminados en 8 y 9 también. Muy bien, jubilados provinciales. Los jubilados y pensionados provinciales cobran el próximo viernes 31 de octubre los haberes correspondientes a este mes. Lo podrán hacer a través de cajeros electrónicos y humanos en los lugares y horarios habituales. Más información de servicios a esta hora, asambleas. Empleados de la Policía Municipal de Tránsito realizan hoy una protesta sin prestación de tareas por incumplimiento del Ejecutivo a las problemáticas de la repartición. Bueno, va a haber corte de rutas, a ver, preste atención a esto también. Hasta las 13 estará cortada la ruta 19 a la altura de la localidad de Malvinas Argentinas, digo bien, a raíz del montaje de las vigas de una pasarela peatonal que se construye en el sector. Vamos a ver qué está ocurriendo en el aeropuerto internacional. Hay vuelos cancelados en el aeropuerto desde Córdoba hacia Buenos Aires, debido a que la tormenta tiene lugar allí y no permite aterrizar. Desde ayer que está mal el clima en Buenos Aires. Bueno, muy bien. Tránsito, a ver, información de tránsito a esta hora. Automovilista, presten atención. Corte en Dean Funes al 800 por obra. Se recomienda evitar el sector. Siguen sin funcionar los semáforos sobre General Paz desde el Puente Centenario hasta la Tablada. Corte en calle Independencia a la altura del Boulevard Ilia por obra sobre la calzada. Circulación de Morada por Chocres sobre Octavio Pinto. A ver, semáforo fijo en luz verde en Castro Barros a la altura del colegio. A la altura del colegio. Bueno, docentes paran los autos para que crucen los alumnos. Bueno, muy bien. Esa es la última información de tránsito. Estaremos actualizando, obviamente, lo que haga falta en materia de tránsito para los automovilistas.